Música Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Empezamos por Argentina, por nuestro país, donde el comienzo de la perspectiva se completará el paso de un frente de tormenta que estuvo recorriendo el área agrícola en los días precedentes, por lo cual los vientos del trópico quedarán restringidos al norte de su extensión. Eso sí, producirán máximas muy sobre lo normal, mientras que la mayor parte del centro y el sur pasarán a ser dominados por la circulación polar, observando máximas bajo lo normal. En la etapa final de su recorrido, el frente de tormenta producirá precipitaciones abundantes sobre el extremo nordeste del Noa, también en el sur del Paraguay, el norte de la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia, dejando al resto del área agrícola con registros escasos anulos. Junto con el frente arribarán los vientos del sur, produciendo temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola. Se esperan heladas generales en las zonas serranas del oeste y heladas localizadas en la mayor parte del centro y el sur del área agrícola. Estados Unidos, en el norte de América, la perspectiva comienza con lluvias irregulares, con aportes moderados a escasos, sobre la mayor parte del área agrícola estadounidense, a excepción de un foco de registros abundantes sobre el sur del delta y el sur de la región sudeste, mientras continuarán produciéndose nevadas tardías sobre el norte y el este del cinturón maicero. El norte de la región sudeste y el oeste del área triguera también. Junto con las lluvias se producirá la entrada de aire polar, con riesgo de heladas generales y localizadas en el extremo nordeste del cinturón maicero. El noroeste del área triguera y el norte de la región sudeste, junto a registros bajo lo normal que allí se recibirán, pero no habrá riesgo de heladas en el resto de las zonas. A partir del mediado de esta perspectiva, en la mitad de la semana, los vientos del trópico volverán con moderado vigor, subiendo las temperaturas por encima de lo normal en el sur y el centro del área agrícola de Estados Unidos, mientras la mayor parte del norte observará registros normales e inferiores a lo normal. Hay riesgos, como siempre lo puntualiza Eduardo Sierra. Primero, calor excesivo en partes del sureste y del valle inferior del Mississippi y también un ligero riesgo de calor excesivo en partes de las llanuras del sur, el valle del majo Mississippi y el sureste. Respecto a las lluvias, se esperan abundantes precipitaciones en los valles de Mississippi, Ohio y Tennessee y en los apalaches del sur. Hay riesgo por fuertes vientos en partes del interior oeste. Todo se da en estos días que están transcurriendo y te lo contamos desde Chacra Televisión. Chacra Televisión